de sacato show hacemos un paréntesis señores vamos a hablar de algo que realmente no está doliendo entiende ahí es que entra esto porque eso es como dice él es una injusticia lo que está pasando y no nos podemos hacer en verdad el loco con esto por eso decía este tipo de noticias me enerva la sangre no estoy diciendo que no no la quieras exacto es la molestia de que yo te diga hace unos meses atrás mataron a una mujer en un vehículo un policía con su hija y al día de hoy no se sepa absolutamente nada que mataron una pareja de cristianos unos evangélicos que iban en su vehículo porque era blanco la policía lo detuvo entró a tiro no se sabe nada más luego pasó lo mismo con otra pareja que iba en su vehículo lo detuvieron le entraron a tiro no se sabe absolutamente nada entonces no es que yo no quiera dar la noticia no es que me molesta sentir que nosotros seguimos con los brazos cruzados que nos meten una noticia de cualquier cosa y la gente se va con el amague el país se va con el amague que el país está viendo cualquier cosa más que la realidad de del día a día entonces bien mañana aparece la 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 carajita de la demente que anda corriendo mañana aparece la demente y se olvida de esas muertes mañana aparece la demente y van a estar hablando de la mierda de ella la mierda que está pasando que no sé por qué una una pendeja una pendejita porque no tiene no tiene dinero no tiene no tiene estabilidad económica para andar corriendo en un país tan pequeño tan pequeño y que no aparece que no la han buscado entonces oígame socio no me pueden pedir que no sienta incomodidad hablar este tipo de temas porque que estamos un país pues agarraron un delito un tipo como villalona abusador de mujeres dándole una mujer la chocó le trajo y el tipo en la calle normal entonces para que pierdo mi tiempo dejándole saber a la gente que allá no sirve que la justicia no sirve que van a matar más gente inocente nos van a terminar llevando el diablo acabando con los jóvenes que sí sirven porque tú me tuviste el currículo de ese muchacho sí profesor de educación tuviste terminando una carrera ahora para continuar el control de la casa su mamá que no llegó a disfrutar su propia casa estaba trabajando para una clase de masaje estando masaje oye cogiendo clase de masaje trabajando en como como bilingüe en un en un corcente profesor de educación física joven con talento 24 años para que tú me para que tú me digas que por cualquier cosita lo recogen lo vayan y lo busquen a un centro comercial no fue en la calle que lo recogieron por una pelea de droga no fue en la calle que lo encontraron un punto no fue atracando no hay no hay razón para ti irte a buscar en un centro comercial si tú no estabas robando o tú no cometiste un agravado con una propiedad del centro comercial no es verdad que tiene que buscarte para llevarte preso en ningún país del mundo en ningún país del mundo se ve y torturarte de tal manera no podemos hablar de tortura porque tenemos que mantener el supuesto y alegadamente no hay nada lo que dice la noticia que que recibió quemando quemadura en sus genitales torturas él fue electrocutado muchísimas cosas más con golpes supuestamente en la nuca como una persona se lo va a propiciar el mismo todos esos golpes ese uno de los tantos entonces no me diga a mí ese uno de los tantos casos que se escucha ahora de esos y estamos escuchando varios continuos varios continuos o sea que hay que hacer una reforma en la policía hace tiempo hace tiempo el mismo jefe de la policía en un momento mandó a destituir cabezas pero en un país donde se está hablando de volver a poner a pepe golco que hay que volver a buscar candelier para que se cree o sea tenemos sin candelier que es una figura que hay que respetar muchísimos años entonces en todo este tiempo de todo este proceso no hubo una preparación de una persona que ya no 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 hay que buscar candelier porque fula no está ahí fula no resuelve aquí 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 hay que mandar un asesor que estaba que ya si el hombre puso en orden el país un momento pero atención atención y hay que duele todavía que todavía se diga ojalá que regrese turjillo coño a la regrese turjillo ahora yo tengo que decir verdad porque por lo menos que era serio y no se metía con la dictadura sabía que podía sobrevivir caminar caminar libremente en la calle simplemente tenía que no meterse con él entonces que necesitamos que necesitamos no podemos echarle la culpa a vinader esto no es un problema de vinader solo esto y y y ojo la delincuencia si está mundial si está en nueva york en nueva york está acabando nueva york está feísimo pero yo tengo que hablar y velar por donde más por donde más me duele ahora mismo y es ver que que tú tengas miedo a las 11 de la noche de donde en tu vehículo en tu país en donde sea en cualquier país del mundo en cualquier país del mundo donde usted tenga que estar asustado de una por las 11 no puede estar yo siento que también la gente apunta a vinader porque si no me equivoco el presidente quien elige al jefe de la policía eso no es pero si el jefe de la policía por ejemplo si aquí si aquí estamos nosotros y mañana me traen tres gente más para el show y yo soy el encariado del show y yo le digo al dueño que mira esa otra gente son ladrones esa otra gente se estaban robando los micrófonos y tú te encarga de dejar esa otra gente que fui yo que hable entonces esa otra gente va a hacer lo que sea para romper mi cabeza claro que es lo que está pasando es otra gente va a hacer lo que sea para acabar conmigo porque entonces esas tres personas esas bueno no esas tres personas a personas que él quería destituir quién tú crees que la que haya negado esa hay manos ahí hay manos ahí hay manos ahí hay manos y hay y hay y hay 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 que cuidar carajo ponen a un jefe de policía donde no tiene el poder pero tú no sabes moriata que no se da el desarrollo de las cosas entiende porque es es mucho que eso simplemente es un puesto ponte tú ahí no 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 a veces tú no quieres ser el títeres a veces tú caes en el gancho mira estuvo una serie y yo no me acuerdo si fue el ingobernable en netflix hubo una serie en netflix que cuando creía que estaban haciendo todo bien se dieron cuenta que todo seguía siendo el mismo el mismo juego de aparataje de títeres yo no me acuerdo si fue el ingobernable que ya el último minuto el último capítulo se da cuenta que guau guau yo hice para cambiar se vio de que un cambio y siguen las mismas caras lamentablemente mira y uno habla de uno no sabe quién cree porque uno pedía un cambio ahora uno no sabe quién le está haciendo más daño a quién no no sabe no lo va a saber pero lo único que pedimos al día de hoy porque no es para hablar de política que estamos aquí o es o es de la justicia y la injusticia lo que es justo y lo que es injusto no es justo que entren cuatro tigres armados a una barra payán a atracar no es justo que yo ande en una zona a las 11 de la noche y si yo siento que hay dos motores cerca el amigo mío que va manejando me diga vienen dos motores atrás de mí que que tenga el miedo el temor de que nos vengan a atracar yo mismo una vez bajando de puerto plata para santiago y andaba con mi esposa y nos pasa no pasaron un motorista y mandó en un motor y vemos que ellos se pararon y se quedaron mirando entonces yo le lo primero que yo le dije porque yo siempre estaba atento del retrovisor y lo primero que le dije a mi esposa pues ponte el cinturón porque si se nos acercan nosotros andamos en una guagua y yo un motor y no y no le vamos a pasarle por encima lo siento por ello pasarle por encima o sea yo no sé si me van a pedir ayuda freddy freddy que en paz de cáncer lo dijo que va a haber que tener su arma lista para matar delincuentes entonces la policía que sabe dónde están los malditos puntos porque la policía lo sabe ellos saben quiénes roban ellos saben quiénes roban saben cuál es ladrón de motor cuál es ladrón de celular que los ladrón de tienda que te lo tienen a veces te dicen eso lo tiene fulano de celular dame tanto para ir a buscarlo claro porque ellos saben quién se dedica que en república dominicana pero que lo que pasa tú crees que porque ellos quieren saber no es porque no tenemos una justicia que acate en el momento en el momento te agarré bien te agarré ok mira hay que romperte una pata pero te agarré robando no fue que te agarré en una plaza no fue que te agarré camino aquí no fue que te agarré caminando haciendo nada al delincuente hay que darle mano dura y que los policías también en cada por ejemplo cada municipio cada provincia hace lo que quiera no hay un régimen una disciplina un orden de lo que usted tiene que hacer se supone que sí nosotros íbamos por la circunvalación camino de santo de santiago mao ah ahí supuestamente se ponen los policías se disfrazan son delin se disfrazan como policías son delincuentes si tú no vas activo para llevarte lo de una al que tú aparezca por ahí sabe que tú eres una vaca muerta y entonces activo que tú tienes que andar pero en esta ocasión pedimos justicia y le estamos pidiendo por estos jóvenes porque queremos como están los periodistas en república dominicana también alzando esa voz nosotros aquí hacemos lo mismo necesitamos justicia ver la cara como dicen de esos delincuentes qué pasó realmente con ese joven y los buscadores debió de república dominicana los buscadores debió deberían ser los primeros que tenga ahí pero no buscando vivo y apoyando a la gente que te ve a la gente que de verdad merece que tú lo apoye a la gente que de verdad necesitan que alguien lo ayude a tener una voz así mismo eso mismo que están lambiendo atrás de roche y que fueron a ver el caso rocha y debieron deberían de estar ahora mismo ahí vamos a ver qué pasó con este joven ahora igual que está pasando con la juventud vamos a pagar dinero a quien está ahí que no pase el vídeo que duele lo que tiene en el dinero tiene no quiere y tiene la relación de averiguar quién trabaja ahí y yo te apuesto a ti que a cualquiera de esas personas que tú le digas mira te voy a dar 10 mil pesos pásame el vídeo de verdad déjame ver qué es lo que está pasando mira duele duele no porque denigrar ningún tipo de persona no si no duele que es un joven que tú no puedes decir que estaba robando en una plaza tú no puedes decir que que fue un delincuente que le hizo daño a alguien en esa plaza no perdón y si le hizo si le hizo daño a alguien porque ese alguien hoy miércoles no aparece no aparece porque esa mujer no se le dice mírame mírame marcada o pero y que no sean golpes de ayer porque si 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 la revisa una gente de verdad de lo que saben de los golpes la banal morotón saben cuando un golpe de hoy y cuando un golpe de ayer un golpe no se ve igual que recién dado y de tres días no pero no aparece no no porque es a una persona viva va a ser a la mujer se le hace también a los vivos me entiende hacerle un chequeo de los golpes mira vamos a revisar ven cómo ve cómo fue que te dieron vamos a ver vamos a esto o sea vamos a buscar una realidad una realidad de lo que de lo que pasó dame una versión real también vieron el vídeo de un no no recuerdo bien el rango de las fuerzas aéreas que quería abusar o básicamente estaba abusando de una persona que le tocó la bocina y quería darle ata golpe y todo no yo no lo vi eso pasó el día de hoy y si hay un vídeo de ese de ese incidente incidente y de esa persona que está al servicio del país de ese militar que está al servicio de una nación debería de agarrarse mañana ese militar y que sea sancionado porque es que no podemos dejar que cualquier chivitos alto porque tengo sea militar sea teniente sea capitán sea general maltrate un ciudadano que no porque la por el problema está ahí es verdad hay más hay ciudadanos fresco si hay muchos hay muchos ciudadanos fresco que se pasan tenemos un país lleno ciudadanos fresco pero y porque estamos viendo ahora casos de personas o por lo menos el caso de este joven de los santos que no hay ningún indicio no hay ninguna ficha no hay un expediente que diga que era una persona que sufría de trastorno de esquizofrenia de toda la mierda que se está diciendo que tenía no ahora van a decir de todo entonces ahora si ahora si era loco tipo tiene el profesor de educación física bilingüe y estaba estudiando cogiendo la clase de masaje infotec para seguir trabajando y seguir esforzándose porque quería hacerle la casa a su mamá con 24 años hoy dígase dígase sea de paso una persona que tiene 24 años con este currículum de vida es porque nunca ha mirado para atrás ni para coger impulso de mirar la calle ni la delincuencia ni el alcohol ni la drogadicción ni nada que se diga entiende entonces como usted me explica eso y lo peor que pudo haber sido cualquiera de nosotros realmente porque somos personas que andamos en un mall y te detengo ahí tranquilo y te detengo crimen porque acaba de mencionar dos cosas que que ni así porque aunque usted es un marihuanero si usted no está fichado si usted usted bebe y usted no está fichado usted no tiene una vuelve lo digo no tiene una 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 ficha un récord un récord no tiene ninguna enfermedad y que que en el récord de que usted era esquizofrénico como quisiera decir que el centro solo usted puede meterse la marihuana la droga que usted quiera pero si usted no ha hecho daño a nadie y no está en récord usted no puede saltarme a mí que no que él está fumado que no no demuéstremelo así es demuéstremelo a de la noche a mañana él se dio ese día y ya le dio una locura eso es mentira ahora yo espero que se esclarezca yo también yo espero que se sepa que está pasando yo espero que que se que apaguen el celular que está sonando yo espero que 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 encontremos la verdad y que no solamente se encuentra la verdad sino que se haga justicia que la verdad salga y se haga justicia por todos estos jóvenes que en estos últimos días la han perdido su vida por esa pareja cristiana que perdió su vida en su automóvil por esa mujer embarazada que dejó a una niña y que quedó una niña sin su madre por un policía que supuestamente alegadamente dijo algo y no se ha sabido si sí o si no o se quedó absolutamente ahí y por todas estas otras personas quizás no han sonado no se ha sabido porque a veces pasan cosas que no salen al aire no salen no se ven hay millones de noticias y que yo espero que esta noticia se esclarezca más rápido y se sepa más rápido y no es que no tenga nada en contra ojalá que lo de rochi también se clarezca pero que no sea la noticia del día mañana habla de que rochi lo mudaron a najayo de hombre sino que mañana se hable de que si se sabe quién es la mujer de que si se sabe por qué esos policías llegaron a ese punto llevárselo a un destacamento que si se vea el vídeo de ágora atención ágora amor que puso a disposición el vídeo atención a los influencers de república dominicana ustedes ustedes que dicen que le duele su su fanaticada y el público piensen que hay más jóvenes que irán a esa misma plaza o a otra plaza y que pueden ser agarrados de la misma manera entonces cojan una pausa de vídeo una pausa de vídeo suelten un chingo el vídeo mañana y traten de que de que el pueblo vea que ustedes si son si son entes del pueblo que están más preocupados por un país por una juventud que por un vídeo tremenda la entrevista que le hizo el equipo al ofoque a chris duarte me la disfruté bastante tremendo palo de entrevista ahora cómetela cómansela cómansela porque ahí está freder y martín el pachá que tiene mucha influencia ahí está sabrina ahí está alofoque doctor nastra cómansela mañana y hagan un ejemplo mañana hagan un ejemplo de que ustedes son la verdadera real pámpara de la de la república dominicana y que ustedes pueden poner el país porque el país se va a volcar con ustedes ustedes mañana salen a decir verdad hay que hacer algo por estos jóvenes hay que buscar justicia real sin violencia no es que vamos a llenar la plaza de bandera no 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 sin violencia a que nos den a que salga la real quién eran los policías que salgan los nombres de policías que muestren a los policías que han estado envueltos en todos estos abusos exacto porque agarran a los dos de la mujer que le entraban a trompar a la mujer ahora en el vídeo porque hay un vídeo entrándole a trompar a una mujer agárrenlo todo cómansela demuéstrenlo cómansela mañana ustedes se la comen antes de que aparezca muerto los policías eso es otra cosa eso es otra cosa hay que ver si lo amenazan si hay si existe algo detrás déjalo ahí déjame respirar vamos a respirar para que respiremos no es la manera no es la manera de que nosotros solemos actuar o conversar o llevar este programa no es la manera de lo que yo quiero que ustedes se lleven al mirar un vídeo de nosotros pero en este momento le está hablando una persona que teme por sus familiares que quedan en República Dominicana por la juventud y las amistades por muchos jóvenes que yo conozco que se fajan a trabajar muchos jóvenes que salen de noche a trabajar están trabajando para los pueblos visitadores a médicos tasadores ingenieros amigos míos así como tengo amigos que tienen lugares de entretenimiento car wash bares que yo no quisiera mañana escuchar ni que entra uno delincuente trae la tiro al negocio o que por él hacer un falso movimiento le dieron un tiro porque ellos llegan armados ellos no llegan con vejiga y trompeta es el joven que le está hablando hoy le está hablando Juan Santos el que habló aquí no es el lirical el que habló aquí es Juan Santos un ser humano que le duele mucho su país y su gente allá entonces esperemos en Dios que esto no sea otro caso más que quede al aire que no sean casos que ya que en dos tres días porque venga cualquier otra cosita se olviden no podemos seguir teniendo esa mala memoria hay que hacer un mural hay que hacer un mural con esos nombres yo le pido aquí a la gerencia que prepare un mural con esos nombres para que se vayan esclareciendo este tipo de cosas porque no pueden seguir pasando entonces nosotros venimos hablamos de eso mañana nos vamos el lunes venimos hablamos de 10 vainas diferentes y esos nombres se quedan en el olvido así es hasta ahí yo nos fuimos chau 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 chau